Esta será, tal vez, mi última canción Siento desfallecer en la inspiración Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar mi última canción Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar mi última canción Esta será, tal vez, mi última canción Siento desfallecer en mi la inspiración Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar Mi última canción Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar Mi última canción La lágrima se escapa La lágrima se escapa La lágrima se escapa Gracias.